Bueno gente, bienvenido a otro episodio de Mi Vida. Hoy va a ser un día espectacular, ahora mismo como pueden ver estoy utilizando gasolina. En este carro, este es el carro de mi mamá y mi novia se están conociendo hoy por primera vez. Este día va a estar completamente épico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.